Este sujeto básicamente ha sido investigado por narcotráfico en la gestión 2011. Se ha acogido un procedimiento abreviado. Esto básicamente se traduce como que ya hubiera recibido una sentencia correspondiente y ya la justicia boliviana ha determinado su situación jurídica. No tiene una nueva investigación por tema de narcotráfico en los últimos años.